Ahora sí, Lauren de Ceballos, de Carrillo para Fernández, vivimos, sentimos, disfrutamos, allá todos los argentinos ya están jugando Boca Juniors, estudiantes de la plata. La gata la va dejando, le va a pegar Romane, Martínez, qué lindo pase, metió para Iberbia, esto es gol de Núñez, Iberbia, Núñez no puede, Carrillo tampoco, estupendo, Rion en cara, Carrillo, otra vez Jaro, otra vez Carrillo, se viene estudiante, gol de la gata, gol de la gata, así va Fernández, remata, rebota, tiro de esquina, peligrosísimo, habrá situación complicada para Orión, el centro cerrado, qué cerca estuvo el pinche Clemente Rodríguez, Fernández, se viene Boca, se viene en el final, así va Fernández, se animó el pibio, peguen ustedes Fernández, Viatri, tapó el arquero, tapó Lichard, Román Martínez, en mano linda, el centro de Núñez, buscaba Carrillo, le queda a la gata, ahora sí Fernández, 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 Orión, estupendo, de la parte final, Erbiti, centro de Colasso, allí va Viatri, Santiago Silva, ya por un costado, le alcanza por el otro, falló Burdizo, falló, se viene estudiante para ganarlo, espera Carrillo, lo que se acaba de perder, Carrillo, Amigos de fútbol para todos, esperando por las emociones, centro del zurdo Colasso, bajaba Silva esa pelota, le va a quedar esa pelota ahora a Lautaracosta, gira Lautaracosta, se viene Boca, Sánchez Minio, y el centro, y va Silva, Lautaracosta, Sánchez Minio, subsiste el peligro, ataca a Boca, Sánchez Minio, Sánchez Minio, espera Silva, ah, casi en contra, de Zunke, y el palo derecho, el centro de Sánchez Minio, muy pasado, Basquiavi, de milagro se salvó el estudiante, créame, Lautaracosta, Silva, Lautaracosta, se la llevó, le quedó a Arbiti, así va Boca para ganarlo en el final, Arbiti a colocar un desvío, le queda Silva, rebote Sánchez Minio, no, 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 habrá lateral para estudiantes de La Plata, cuando el árbitro marca el final del partido, el señor Diego Ceballos, decide finalizar, darle punto final a este partido, al cabo de estos 93 minutos, que se han podido sacar ventajas, Boca Junior cero, estudiantes de La Plata, también cero.